¿Cómo le va? Estoy hablando muy despacito porque los vecinos de este hotel es tu agente mayor y nada, como que apenas escuchan un poquito de voz alta, salen y te putean en italiano, así que vamos a hablar despacito. Quedan muy pocos días para elegir Europa, voy a estar en Berlín, voy a estar en Barcelona, en Madrid, en Londres y en París. Toda la gente que está allá, si tienen conocidos, amigos, amigas, lo que sea, si hablan español, avisan les y danles che, el chamosito este va, que gracioso y se ríen un rato conmigo. Está bien, oiga un sabor lo que pasó con el público en estas fechas y bueno, estas son todas las fechas que quedan de artesanal, quedan muy pocas, en agosto se termina, en septiembre arranca yo un nuevo, muy pronto, voy a estar avisando cómo se llama, cuándo lo estreno, etcétera, etcétera, así que estén atentos, y nada, que paja hablar así, pero bueno, no me queda otra. Arranca el bluxito, les prometo que lo van a disfrutar, está bien, yo me quedo mirando la luna, que está hermosa. Adiós, chau. ¡Vamos! Buenas noches, Santa Fe. ¿Sos de acá de Santa Fe vos? ¿De dónde sos? ¿Cómo? Gobernador Crespo. ¿Gobernador Crespo? Ese Gobernador Crespo se llama el... ¿Qué loco ser Gobernador Crespo? Gobernador de Gobernador Crespo, ¿no? Como una paja para presentarte, soy gobernador de Gobernador... ¿Y a qué te dedicas? Vengo auto. ¿Vendes auto? ¿Y qué onda? ¿Qué vendes así? ¿Tenés como una concesionaria o sos vendedor de autos? Tengo una concesionaria. Ah, la mía, mira. Una concesionaria. ¿Y cómo es el tema de la concesionaria? ¿Vos compras los autos al costo? Y... Entonces, ¿cómo es? Digo, ¿en la plata, de dónde la sacás? Porque, ponele, yo voy a... ¿Qué autos vendes? Ponele. ¿Cuál es el más caro de todos? Nah, tenés auto de 12 millones de pesos. Camioneta. Por eso, ¿cuál es el más caro? Una camioneta 4x4, 0 kilómetros. 0 kilómetros, 4x4, 12 millones de pesos. Ponele. Esas, yo la pago 12 palos. ¿Vos a cuánto la conseguís? ¿Eh? Pará. ¿Qué se está reiendo? ¿Estoy preguntando un secreto muy personal? Chau, no te voy a decir eso. Más o menos. ¿Cuánto hay de rentabilidad entre un auto, entendés, el costo y... No puedo hablar. ¿No podés decirlo? Ah, es como el secreto de la Coca-Cola, ¿decís algo así? Joder, puta. No tengo nada en contra tuyo, es el sistema. Vos sos un jugador, no pasa nada. Ah, pero... Deben sacar guanadita. ¿Y dónde sos vos? Paso de los libres, corrientes. Paso de los libres, corrientes. ¿Y allá qué te dedicas? No, ya estudié nomás y me vine hace dos meses para acá, para vivir, para ampliar horizontes. Ampliar horizontes. Nunca usaste esa frase, ¿no? Es la primera vez que la dijiste en tu vida, ¿no? Él mismo dijo, che, no sabía que tenía ese vocabulario. Ampliar horizontes, chabón. Te felicito, la verdad. Ampliar horizontes, la voy a aplicar, me parece. Tengo miedo de usarla mal ahora, ¿viste? Porque en Rosario está todo mal, ¿no? Peor momento de la historia de Rosario, falopa hasta en el culo, todo, todo mal. ¿Santa Fe qué onda? Está bien, bien. Claro, es como, o sea, vengo a actuar, o sea, está todo mal. Mirá. Rosario un poquito peor igual. Rosario un poquito peor, está bien. Pero acá, ¿y cuál es el problema? O sea, en narcotráfico hay mucha droga. ¿Qué es eso? Y robo. Está bien. ¿Y este barrio donde está este teatro, está bien? ¿O es medio heavy? Heavy metal. Ah, están como, ah, ahora la salida. Nada, cuídense, chabón, por favor. Porque yo estaba acá, hablaba con mi suegra, ¿viste? Me dice, ¿dónde está? En Santa Fe. ¿En serio? Guarda, te van a matar, ¿viste? Como que. No sabía que era tan heavy. A ver, y aplaudo a la gente que le compra falopa a los. A las narcotráficantes, a ver. Ah, bueno, ahí está el problema, claro. Es un montón de gente, tanto como. No es un gran problema, pero qué buena falopa que ve. Están robando y matando, pero la... Es tan pura chabón que... Yo soy Mar del Plata, sí, Mar del Plata está todo bueno. Es la ciudad con mayor desocupación de Argentina, ¿sabías? Está bueno Mar del Plata. Sí, hay mucha desocupación. Está bueno si tenés laburo, claro. Como en 100 laburos en la playa sos un croto, claro. Con frío, un croto con frío en la arena. Qué arroba. Pero bueno, estuvo en Ushuaia hace poco. Qué arroba ser croto en Ushuaia. No hay croto, se murieron, pobrecito. Sí, de frío, chabón. Porque le dije, che, acá en la calle no vi a nadie. No, no, ya no hay más. Claro, pasa. Primer día de croto como, che, está lindo, de plama la montaña ahí. Un garrón, claro, boludo, andate a un lugar con calor. Hay alguien que venga de lejos, realmente lejos, que digan, yo me la juego que vengo del lugar más lejos de todos. Allá, ¿de dónde? De Ushuaia. De Ushuaia, ahí está. Estas cosas que pasan son increíbles. ¿Sabes qué? Yo, en mi video, hay veces que pone, la otra vez un chavo puso. Sí, es gracioso, pero un garrón. Me enteré que contrata actores que les paga para que respondan las preguntas. El tipo, chabón, ¿con cuánta gente pensás que viaja, boludo? Qué flasha, que tengo un bondi con 70 chabones ahí a todos lados. Cada pregunta que hago, vos respondés. ¿Un presupuesto tenía el chabón? De Ushuaia. Mirá. ¿Y qué estás haciendo acá? ¿Por qué te viniste acá? Ah, tu familia es de acá. ¿Y tu familia dónde está ahora? Eh, ¿qué familia? ¿Qué familia? ¿La del corazón? No sé. La familia de... La que a vos más te guste. ¿Cómo? Están distribuidos. ¿Tenés hermanos? ¿Dónde están? Uno acá y yo no soy más. Listo. ¿Y tus papás? Uno acá y yo no soy más. Ah, está bien. O sea, es toda una familia que está distribuida en distintos lugares. Ah, listo, joya. Bueno, bien. Estaba bien igual tu respuesta, entonces. Y acá... Estás estudiando, me dijiste, ¿no? Sí. ¿Qué estudiás? Agobacía. Agobacía. Mirá. ¿Y qué rama te gustaría seguir? Familia o penal. Familia. No querés que se separen las familias. Está como, voy a laburar para que ninguna familia más se separe. Y sí, obvio. Familia o penal. Familia, que es cuando hay sucesiones y eso. Sí, penal. ¿Y qué más? Ponéle. Ponéle, yo quiero denunciar a mi viejo por maltrato. Ponéle, yo tengo 14, te llamo a vos. Eso es familia. Ah, mirá. Mi viejo suena más igual, ¿eh? O sea, nunca me hizo nada. Ah, me pegó un par de ese. Ah, eran los 90 y estaba bien. ¿Alguien estaba en la cárcel acá, no? ¿Estuviste en la cárcel, Tomás, o no, la verdad? Tranquilo. ¿Eh? Fui tranquilo. ¿Qué? Fui tranquilo. Ah, ¿qué? Esperá, ¿por qué fuiste? Boludo. ¿Pero qué hiciste? Por boludo, los canas como. Mirá el boludo ese. Mirá la cara de pelotudo. No, no podés tener esa cara de pelotudo, pide. Pero estoy yendo a laburar. Pero mirá la cara de pelotudo. Poné tu una careta, pelotudo. Pegar ahí. Por pelotudo, hasta el juez, viste. Pero qué este pelotudo hay que meterlo adentro. No podés estar en la cárcel. No podés estar en la calle. Qué garrón. Te comés un garrón por tu cara, así. Por pelotudo. No podés estar en la calle. ¿Está durmiendo, Rodri? Esa... Esa cosa no la vi en muchos balnearios. Está bueno para que lo apliquen allá en Mardel, ¿no? ¿Cómo se llama la cosita esa? Un parasol, ¿verdad? Un parasol ahí. Está la sombrilla. Le apetece el parasol. Y podés estar todo el día en la playa tranquilo. Sé que existe, pero no es tan común. ¿Sale ese matecito? Sí, señor. Se viene el matecito. Una mierda el mate. ¡Pará! No te estabas filmando. No, gordos. Estaba tratando de enfocar. Desde que llegamos, que estamos comiendo la pocha de cosas, de pizza, fideos, el sanguchito de la otra vez. Está todo increíble. La comida italiana es muy zarpada. Algunos dicen que es la mejor del mundo. Pero lo que más me sorprendió, que no lo puedo creer todavía, es lo bueno que está el tomate. Ustedes dirán, es un tomate cherry como cualquiera. Pero tiene como una, como que lo, es otra cosa. Como que tiene, como si fuese, como si tuviese naranja, ¿no? Más dulzón. Más dulzón. Y no lo puedo creer, como que, no paro de comer tomate. Claro. Pero, no, para mí, yo posta, digo, pizza, allá está zarpada. El helado está zarpado. Pero tomate, y el tomato, ¿cómo se dice? ¿El tomato? Pomodoro. ¿Y el pomodoro? El melón italiano, me parece. Muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, Rodrigo? Yo hablo italiano y estudio italiano hace 5 años por lo menos y acabo de cometer un error muy estúpido. Voy a Albania y decía Signore. Lo primero que se me viene a la cabeza es masculino cuando lo primero que te enseñan es que la E es para femenino. Cuando termina en Signore, el femenino es lo primero que aprendí cuando estudiaba italiano. O sea, lo aprendí hace 5 años eso. Estaba distraído, entré a Signore, que señoras. Y me puse a mear con la puerta abierta, ahí al aire. ¿Pero nunca cerrá la puerta vos en los medios públicos? Sí, pero me colgué. Igual si no cerrás no pasa nada. No, pero me colgué en todo, como súper distraído. Y estaba ahí meando lo más tranca. Y entró una mina así y segura. Y puteó. Y encima no era italiana. O sea, quedé peor porque tenía pinta de yankee y me da bronca que una yankee pueda hablar mejor italiano. Yo era imposible. ¿Y le ha ido el fin? No, porque estaba a dos vueltas, pero cuando salí me dice, che, le erraste. Y yo salí diciendo, imposible que esta gringa me diga a mí. Y le digo, no, mirá. Y miro y digo, no. Y miro para el otro y le decía, Signore, que la I es plural de masculino. Y error muy de principiante, no lo puedo creer, estoy caliente y quedé mal y le tuve que pedir disculpas. Y de otra cuando me da bronca pedirle disculpas a alguien que yo sé que hablo mejor que yo. Así que bueno, no, me la tuve que comer. Así que italiano a marzo. Sí. Bueno, espero que les haya gustado esta dormina y mañana nos vamos para Cefalu. ¿Qué es? ¿A cuánto queda acá más o menos? Y son más o menos 200 y pico de kilómetros. Así que vamos a comer, nos vamos a dormir y mañana arrancamos para Cefalu. ¡H האomoulos! ¡Hala, angusteles! ¡Hala, angustélémyos! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¿Está tan heavy Rosario como dicen? ¡Sí! Me pasa, voy a hablar con Conrado. Cada vez que venimos a Rosario decimos Che boludo, esta ciudad es una masa, la gente está re contenta. ¿Y en qué estamos? ¿Están bien o no? ¡Sí! Más o menos, ¿no? Dijeron bien, ellos dicen, ¿la verdad? Más o menos. Ayer estuve en Santa Fe y me dijeron que están bien, está heavy. Pero como que Rosario es como... Es como el paraíso, ¿no? Paraíso, bueno. Nada. Están todos como, cámbiate de macho, te van a perder un tiro. Igual es todo un chiste, ¿eh? No sé si hay alguien... Bueno... ¿Cómo es tu nombre? Renato. ¿Qué estudias? Física. Física. ¿Física? Licenciatura en Física. Licenciatura en Física. Licenciatura en Física. Zarpado. Un bardo, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. 9,8. Estoy tratando de acordarme... ¿Qué más? No, hasta ahí llego, creo. Y una pregunta. Renato, ¿te gustaría ser profesor? ¿Te gustaría usar la Física para construir un cuente? ¿Ponele? O sea, para construir cosas, para inventar cosas, para ser profe. ¿Cuál sería tu sueño? Profesor, creo que no. Profesor, creo que no. Por ahí... No sé si inventar cosas, pero... Más por otro lado. La mamá... La docente. No sé si te escuchaste, Renato, pero... Arrancaste diciendo... No, profesor, la verdad que no. ¿No? ¿Dijiste así? Y después dijiste... Inventar, ¿no? Más para la docencia. Perdón, Renato, ¿eh? No, yo solo estoy repitiendo lo que escuché. Vamos a ver lo que quisiste decir, Renato, obviamente. ¿Cómo? ¿Eh? Alejado de la docencia. Alejado de la docencia. ¡Ah! ¡Renatito! Dije, Renato no sabe bien lo que está diciendo. Alejado de la docencia. ¿Y eso alejado qué sería, sabés? O... No sabés todavía. Lo vas a descubrir estos años. ¿Y en qué año estás? ¿Y cuál es la materia más difícil de todas? ¿Y...? ¿A quién me te diste en análisis matemático? Análisis matemático. Sí, suena difícil. ¿Y te iba bien en física a la escuela? Sí. ¡Ah, joya! Perfecto. Tengo un amigo que le iba para el orto en todas las materias y empezó a hacer ingeniería porque le decían que era un fracasado y no iba a poder. Y no pudo. No, sí. No, sí. Después se recibió, pero... Como que su motor fue el odio de la gente. Hace ahí. Pero a vos te iba bien. Lleva por vez. Se volvió el chocón y... ¡Risa! Te marcha todo. Y ahora... Acá puede haber... ¡Hola, policía! Lo que pasa es que tendría que dar de todas las malitas. Porque bueno, tengo que dar de todas las malitas. Ah, bueno. No, hay que dar la vuelta para estar en ese lugar que decía. Claro. Sí, bien. No, no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. Si no está en cualquier trabajo esto. ¿Ya ha capito? No, no, no hay que irnos a la vuelta. Y ahora me dice lo mismo. No. No lo dirás en ese lugar. Un metro, una hora, una hora. No, no. Sí. ¿Te cortaste? No, no. No, he ha capito esto. gracias recién llegamos a chefalú mucho calor recién llegamos el lugar es hermoso estamos en este departamento re lindo no hay luz pero bueno una paja igual ya no para la playa 60 años perfecto seguro bueno perfecto gracias como su nombre onjeta bueno mucho mucho gusto piacere no hay luz no hay luz bueno pero se puede entrar y ver si si ya estamos si dejemos que vamos a la playa al toque lo ayudo y me acompaño a todos gracias 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 una genia muy lindo todo pero tengo que trabajar ahora tengo que subir una foto a instagram para publicitar la gira europea y dije no se me ocurría ver qué puedo llegar a hacer se me ocurrió hacer una foto yo lleno de arena y con la cabeza sola sacada para afuera pero esa foto ya la hice hace unos años entonces dije vamos a hacer una capaz es medio jugado porque no sé bien que se puede generar algo en el cuerpo pero la idea es dejar el cuerpo libre y tapar la cara y que la foto se llame algo así como cuando te olvidas el protector solar bueno voy a poner esto porque seguramente si lo hago sin esto me va a entrar en la jeta se va a meter a la nariz y la boca y no sé o sea me puede pasar algo malo pero creo que esto por lo menos después es más fácil para sacarme todo pero empezar por los costados bien mantengámoslo con vida y pasó en el mate que puede quedar bueno dale ahora te lo pasamos y poner el termito abajo mejor ahí está igual lo es que que vale ya listo corredito para la gandona pero ya hermoso no 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 amigo no 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 ¿Están arriba? ¿Paula? Uh, sos re brazuca. Bien. Me gusta. Una pregunta. Paula, ¿de qué parte de Brasil sos? De Brasilia. ¿Brasilia puede ser que es una ciudad que se hizo para millonarios? Es caro, ¿no? Porque es como una ciudad como que no había nada y la hicieron políticos multimillonarios. De la nada. Como que vinieron unos chabones, pusieron torta de plata y se hicieron como lo que ellos querían. ¿Y vos tenías un abuelo multimillonario o algo así o...? ¿Cómo terminaste en Brasilia vos? ¿Cómo naciste en Brasilia más que terminaste? Un asadito te haces. Ella está como... ¿La Brasilia? No, feiguilluada y todo. No, perdón. ¿Tu abuela tenía plata? Claro, me ganaron muy, me tengo gente. Me van a vender. ¿Lo empezaron a vender qué? ¿Qué? Lo hizo torno, lo hizo mierda todo. Abuela, deja algo para los nietos. ¿Me tengo que ir a Rosario o si no? ¿Vendió todo la abuela? ¿La abuela? Claro, porque desde el momento pasó que ella no escribió nada. No tiene que estar a la frente cualquiera. Y que esa mujer no se lo creen, no se fue. Ah, la concha de la abuela. Me encanta que ya sos media argenta. Ya empezó a ser cualquiera la abuela. Eso, cualquiera. ¿Se murió la abuela? Bien muerta está. No, me entiendo. No, me entiendo. No, ¿era buena onda la abuela? ¿La querías? ¿Cómo? ¿No la conoció? Ah, joya. Sí, está bien. No, era como no. Perdió la plata, pero la amo igual. No, claro. La abuela dijo, listo. Me hago... No. Claro. ¿Cómo está como mi herencia? Nada. Así. La camisa de la abuela, el camisón. Quiero el olor a ella. Es como me chupa un huevo. Quiero el olor a billetes. Bueno, ¿y acá qué haces desde tu vida, querida? No, bueno. Con pareja y con la hija. Ah, bueno. Bien. Bien, listo. ¿En serio? Claro. Espera. Espera. ¿El maestro es Rosarino? Rosarino. ¿Eh? Maestro, ¿vos sos Rosarino? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Maxi. Maxi. ¿Hace cuánto está? Un año. ¿Un año? ¿Y ya tiene una hija? ¿Eh? Es la grandera. Es la hija. Es la hija. ¿Qué? Claro. Rosarino, el ratón. Dijiste tabrazuca. ¿Sabés qué? Le lleno el bobo. Me quedo con la mitad. Hijo de puta. No, mentira. No. Lo está diciendo ella eso, maestro, perdón. Yo me sumo a esto, es todo un chiste, o no sé, está como en un chatarón. Me rengastuzaron. Para, pero una pregunta, está en hace un año, ¿y cuándo nació la hija? Hace cuatro meses. Hace cuatro meses. Cuatro meses, un año, doce meses, menos cuatro, son ocho. O sea, es ocho mecina y... O sea, no se dijeron ni hola, así básicamente. Fue como, sos de Brasil... ¡Ah! Acabé adentro, perdón, pero tengo pantalón. O sea, ¿cómo hiciste? Chabón, acabé de llegar de Brasil. ¡Evo ericien y agató! ¡Acá pa' dentro vos, maluco, tal tú! No me dan la cuenta, pero está bien. Al final, en San Vítolo Capo, no grabé nada, porque... Decidí no grabar. Está zarpada el lugar. Muy recomendable San Vítolo Capo. Pero ahora estamos en Cerdeña. ¡Uy! Más específicamente en Olvia. Y estamos yendo por una playa que es un bardo de entrar. Aparentemente está zarpada. Por suerte no hay tanto sol. Pero estoy hace una hora caminando por este caminito, pinchándome hasta el orto. Una paja. Y con la heladera esta, que pesa 70 kilos. Así que... Nada. Esperemos que valga la pena esta playita. Parece el típico lugar que estás caminando y te aparece una cobra. ¡Ah! ¡Ah! Necesito un machete. ¿Cómo vas vos? Un calzado. Yo como un boludo, me ofrecía llevar la heladera a estas gigantes. Rodri lleva la matera, no más bien. Sí, por lo que vas a ver acá. Está joya. Zarpado. Zarpado. Che. Alto lugar. La playa del doctor. En Palau. Sardenia. Aparte no hay nadie. Bueno, valió la pena la caminata. Ahora a disfrutar el día de playa y a no hacer una mierda. Un poco más tarde. ¡Ay, pobrecito! ¡Elefantito! ¿Qué hace un elefante acá? No, lo del circo, boludo. Mirá el elefante que tiene. ¡Pobrecito! Pobrecito, qué mierda lo tienen acá. Mirá, Palau tiene los mismos colores de Banfield. Y un elefante. ¡Qué lindo animal! La puta que me parió, boludo. Una vez lo vi a mi abuelo salir de la ducha y tiene de ese culo. Nos venimos a un restaurante que nos contó el dueño que vino a comer. Cristiano o Ronaldo. Ah, Palau. Tiene las fotos. Cristianito. ¿En qué año vino? ¿Cuándo era el United? ¿Cuándo era joven? ¿Cuál era la mamá? ¿La mamá? La mamá. ¿Va a ver la mamá? Ah, la mamá. Mamá, el fratello. Fratello. Tú dices que tutti eran los simpatici. Tutti, era una fiesta. Buena gente. Era simpático, buena onda. Buena gente. Habíamos hecho festas, cantamos y todo. Ah, qué lindo. Comió mucha langosta, Ronaldo. Ah, ¿comió mucha langosta, Ronaldo? Sí. Ah, mirá. ¿Qué dijo antes? Que pagó Nike. Ah, que pagó Nike. Nike le pagó toda la comida. Patrocinó todo Nike. La leyenda con un par de compañeros que hicieron una fiesta, todo. Y que estaba la madre, la exnovia y todo. ¿Cuándo jugaba en el hotel? ¿En el hotel? ¿En el hotel? No, no, el hermano. Ah. Cuando jugaba en el United. Así que el taca taca a Nike. Bueno, bien. Bueno, hemos terminado. Así que fui al restaurante que fue DiCaprio y Cristiano Ronaldo. Me falta el de Messi nomás. Acá termina el bloccito. Se viene la gira europea. Bueno, ahora, bueno, ahí en la intro ya les dije cuáles son las fechas. Y así cualquier duda que tengan lo ven en mi página. Y seguramente, va, la semana que viene no hay bloccito. Y la otra semana tampoco hay bloccito. ¿Por qué? Porque se viene la gira europea y va a ser bastante intenso. Y vamos a estar yendo y viniendo para todos lados. Y decidimos con Conrado y con Fede que no vamos a subir bloccitos. Y vamos a subir uno después de la gira gigante. Uno bien grande. Y vamos a mostrar todo lo que hicimos en dos países. En Berlín, en España, en París y en Inglaterra. Y vamos a hacer como un bloccito gigante. Un bloccote. ¿Está bien? Arrivederci. ¡Suscríbete!